¡Hola! ¿Cómo estamos? Yo estoy así, miren, con todos los pelos de punta. Imagínense nada más, el bullying ya llegó hasta las últimas consecuencias. Resulta ser que la secundaria técnica número 29 que se encuentra ahí en Chihuahua, ¿qué creen? Los simpáticos y hermosos querubines de estudiantes, pues que le hacen bolita a un chamaco, ¡pum! 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 que se arman los trancasos y quién sabe quién de esa bolita, pues le enteró una arba pulso constante en el pecho y el chico de 14 años se murió. ¿Cómo es posible que los maestros nunca estén al pendiente de este tipo de circunstancias? Y lo peor de todo es que ahora, ¿cómo le van a recordar la vida a este pobre chico que se llamó Jorge Daniel González? Imagínense nada más, 14 años y alguien le enterra algo en el pecho que se murió. No cabe duda que la violencia está todo lo que da y empieza por la casa. Eso significa que los padres de estos simpáticos estudiantes han de ser unas ladillitas, ¿verdad? Pero lo bueno que en este país, a partir de los 11 años de edad, ya pueden juzgar a una persona en el tribunal. Así es que espero que no se salven estos estudiantes y esta palomilla porque, bueno, para saber quién fue el que le enterró las cositas. Hijo humano, espero que su conciencia esté. No, 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 pero bueno, a todo lo que da, bien que ya saben lo que hacen, una y dos, no puede ser posible que en este país pase tipo de circunstancias. ¿O tú qué piensas? Una vida humana es una vida sana. En fin, ya me voy. Que despiden al simpático director y a los maestros de esa secundaria. Y un minuto de silencio y que en paz descanse ese chico. Hmm. Do, 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 do. No, 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 no. No, 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 no